¿Cómo se ha generado una incertidumbre política con estos pasos? Y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas pasos mal diseñadas, que no son más que una encuesta, una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo. Tengo la responsabilidad de lidiar este país hasta que logre la calma y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura. Mis intenciones no son egoístas, jamás las han sido. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Nos hicimos cargo del tema de la deuda. Bueno, las certezas las tiene que dar el gobierno de Mauricio Macri, que gobierna desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 10 de diciembre del 2019. Gobierna, fueron al fondo sin consultar a nadie, cuando el fondo en la Argentina tiene el 80% de rechazo de la ciudadanía argentina, se endeudaron a 100 años, a nadie le preguntaron, aplicaron un plan de ajuste para hacer una Argentina de ricos para ricos, y la inmensa mayoría pobre. Esto es lo que tiene que asumir Macri, que no asume. En lugar de seguir echando culpas, y esta noche las calificadoras de riesgo evaluaron su gobierno, señor presidente, no a la sociedad argentina, a los desatinos de su gobierno, señor presidente. Asuma la responsabilidad y garantice institucionalidad y tranquilidad y paz social a la Argentina, porque le corresponde como presidente. Deje el modo campaña y dedíquese a gobernar seriamente la Argentina. Recién a través de las redes sociales, el economista Carlos Rodríguez, durísimo, sobre la calificación de default selectivo de Standard & Poor's. Años diciéndoles que chocaban la calecita, y perdieron por 4 millones de votos, imbéciles de country club, en lo menos que merecen. Me da mucha rabia que destruyan un país maravilloso, simplemente para justificar su odio y desprecio hacia las clases bajas. Hay que educar, no robar con guante blanco y despreciar al resto. Pido disculpas si ofendía a alguna pareja joven que compró en un country club, porque no tenía plata para otra cosa, pero pido que me entiendan. Hay una cultura country club que se aísla del fenómeno de las visas que tienen alrededor, creadas por el sistema político que tenemos. Muy duro, muy duro Carlos Rodríguez. Bueno, como más de una oportunidad me ha escuchado decirlo en este programa, como dice un amigo, Macri hizo un capitalismo de country. Todos los beneficios para sus amigos del country. Y hoy la Argentina está en default selectivo. Gracias por acompañarnos como todas las noches. Nuestro compromiso con la realidad. Ya llega Tomás Méndez y ADN.